¿Cuánto tiempo piensas antes de que Rafe llegue aquí? La persecución de Uncharted 4 se convirtió en seña de identidad de un juego que se separaba bien poco de lo que podía ofrecer una película. Una vez nos pusimos delante del mando, la cosa llegaba incluso a más de lo que se había visto. Espectáculo marca Naughty Dog. The Witness ha sido uno de los juegos más interesantes del año. La nueva obra del creador de Braid consiguió romper nuestras mentes. Y a peor nos lo hacían pasar sus puzles, más disfrutábamos. Toda una experiencia de las que te quedan grabadas para siempre. Trico en sí es una completa y alucinante experiencia. Verle caminar, moverse, contestar a nuestras llamadas. Sentir su amistad es la repera. Sobre todo porque llevábamos una decena de años esperando a que Fumitu Ueda nos regalase una nueva experiencia. Este 2016 ha sido el año en el que hemos vuelto a ver cara a cara lo que puede dar de sí la imaginación del creativo japonés. Otro que se ha hecho esperar y que ha sabido glorificar la amistad. Final Fantasy XV nos ha dado muchos momentos chulos, espectaculares, pero ninguno como esos en los que acampábamos y veíamos en compañía de los amigos las fotos de pronto. Eso sí que es un cuenta conmigo como está mandado. ¿Hemos hablado de espectáculo? ¿Hay algo más espectacular que ver arder un cepelín en el cielo en Battlefield 1 y ser plenamente conscientes de haber sido nosotros los artífices de semejante festival de fuego y destrucción? Sobran las palabras. Está claro que Blizzard ha dado en el clavo con Overwatch. Su rollo competitivo se ha convertido en el más exitoso en menor tiempo de los últimos años. ¿Le habéis dado bien ya? ¿Y cómo os sentisteis al conseguir vuestro primer play of the game en una partida? Pues ya sabéis a lo que nos referimos. El nuevo Doom es una experiencia en sí mismo. Es la quinta esencia de lo que es y debería ser un videojuego. Por eso cada vez que destrozamos literalmente a un demonio en mitad de la barbarie nos da un subidón orgásmico de los que te dejan sin aliento. Y además es algo que se repite cientos de veces en cada partida. Parece mentira que a estas alturas un juego de conducción pueda robarnos el aliento. Pues eso es algo que pasa todo el rato en Forza Horizon 3, con esos paisajes increíbles. Nuestros favoritos son los de playa. Una belleza así debería estar en un museo. Sí, estamos un poco curados de emociones como la de sentirnos Batman. Pero claro, en Batman Arkham VR nos sentimos el caballero oscuro de una forma un poco más inmersiva. La primera vez que te pones su máscara lo flipas de tal manera que se te pone hasta la voz ronca. No sé tú, pero yo soy Batman. Atrapar tus primeros Pokémon es siempre algo gratificante. Pero hacerlo en tu barrio y con tu móvil ha sido una de las mejores experiencias del año. La hemos repetido hasta la saciedad. Y lo mejor, hemos visto a cientos de personas por la calle haciendo lo mismo. Comunidad Pokémon, todos juntos, a hacernos con todos. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.